Hola muchachas, bienvenidas una vez más. Como pueden ver les vengo trayendo un maquillaje a petición de una chica que se llama Carelis. Bueno, como pueden ver este maquillaje es para ojos pequeños y párpados caídos. Bueno chicas, voy a empezar ocupando este corrector que es de la B. Cosmeria. Ustedes pueden utilizar cualquier otro. Yo lo voy a concentrar en el párpado móvil y también debajo del huesito de la ceja. Y lo voy a hacer difuminar con el dedo que hace menos presión. Bueno, voy a estar ocupando esta paleta y voy a estar ocupando estos dos tonos que es un tono como color ladrillo y uno más claro. Entonces los voy a unir los dos y los voy a concentrar en el párpado móvil. Bueno, ahora lo que voy a hacer es con un lápiz color negro voy a trazar la línea por donde yo quiero que vaya el delineado y por donde va a empezar la cuenca farsa. Voy a estar ocupando esa sombrita y esta tiene una sombrita en crema marrón. ¿Verdad? Es en crema, pero si no tienes una sombra en color crema puedes utilizar un lápiz que sea cremoso. Y enmarca la cuenca farsa. Ahora vamos a ocupar este tono que es un tono marrón claro como chocolate y también vamos a enfatizar un poco más esa cuenca. Ahora vamos a ocupar un pincel para difuminar esa cuenca farsa hacia arriba. Vamos haciéndolo en forma redondeada y de lado a lado. Ahora vamos a ocupar un tono marrón más oscuro y lo vamos a concentrar más que todo en la esquina del ojo y también lo vamos a difuminar como puedes ver en forma redondeada y de lado a lado. Vamos a difuminar perfectamente este... Este color hacia arriba. Ahora vamos a tomar los mismos colores que tomé anteriormente y vamos a retocar un poco la parte del ojo móvil por si acaso se nos corrió un poquito de sombra hacia abajo. Ahora vamos a tomar un tono que sea color vainilla así un color clarito. Este tiene un poquito... es un poco satinado y lo voy a colocar justamente del bajo del hueso de la ceja para iluminar esta parte de aquí. Y también lo voy a concentrar un poco en la parte del lagrimal subiendo también un poquito hacia arriba y un poco bajando hacia abajo. Voy a estar ocupando este eyeliner que este es de Rimmel London puedes utilizar cualquiera solamente que te digo las marcas. Voy a descargar un poco en mi mano de producto y ahora lo que voy a hacer es delinear ese trazado que hice anteriormente como que si fuese hacia al final de la ceja. Y aquí en esta parte tiene que estar un poquito gordito vamos a descargar otra vez y en la parte del lagrimal donde empieza el delineado para ojos pequeños se recomienda que sea finito no puede ser tan ancho pero si llegando a la esquina perdón si tiene que ser un poco más ancho porque queremos abrir la mirada y también vamos a delinear la parte como pueden ver la parte de abajo del ojo en la parte del lagrimal vamos a llenar un poquito esta parte de aquí llevándolo como hasta un poquito más adentro de la mitad vamos a ocupar el mismo tono que ocupé anteriormente y vamos a arrastrar un poco el producto con ese tono un poco más hacia adentro pero sin llegar al lagrimal porque esta zona la quiero abierta para que el lagrimal se me vea me ayude a que el ojo se me vea más abierto vamos a colocar perdón otra vez esta sombra que coloque anteriormente que es un tono vainilla para iluminar esta parte de aquí y un poco hacia abajo del lagrimal vamos a tratar de difuminar un poco más ese tono que colocamos anteriormente bueno como puedes ver aquí tienes que colocar un lápiz blanco o color beige por dentro del lagrimal yo no lo coloque porque voy a clases y tengo los ojos muy grandes y se me verían demasiado grandes bueno ahora vamos a colocar una máscara en este caso yo estoy utilizando esta que es de la catriz y vamos a enfatizar primero en la raíz de las pestañas luego vamos a enchinarlas o rizarlas como le digas y luego vamos a seguir colocando otras capitas más de de máscara en este caso yo estoy utilizando solamente máscaras no estoy utilizando pestañas postizas y vamos a enfatizar bastante en las pestañas tanto inferiores como superiores y no olvidemos las esquinitas del ojo e igualmente la parte del lagrimal ahora vamos a colocar un delineador que sea para para cejas ¿verdad? y vamos a delinear las cejas en mi caso yo estoy tratando de hacer una ceja falsa ya que mi ceja como pueden ver está bastante delgada bueno ahora lo que voy a hacer es tomar una sombra que sea mate marrón y con un pincel que sea planito y forma como recta vamos a ir rellenando las pestañas y dándole la forma que deseemos que más nos guste y posteriormente lo que voy a hacer es que voy a corregir la parte de los laterales de las cejas bueno Karelis espero que te haya gustado este maquillaje que te sirva bueno ahora vamos a colocar lo que es vamos a colocar la base en este caso estoy utilizando la foto finish de Catrice y como pueden ver el delineado queda hacia arriba esto nos ayuda a que el ojo se nos vea más abierto no olvides colocarte en la parte de adentro del lagrimal un delineado que sea o blanco o beige bueno chicas como pueden ver así queda este maquillaje espero que les haya gustado no olviden comentar y como puedes ver también se puede utilizar con gafas adiós nos vemos en el próximo vídeo